Jesús Jesús Líbrame Señor De este castigo Como Padre te pido Que tú me tienes que ayudar Que escucho un ruido Y me pongo a temblar Y su madre llorando Se está consumiendo Llena de dolor No me quedan fuerzas Pa' seguir palabras Tengo destrozado Señor el corazón Por eso te pido Padrecito bueno Que tuve a mi niño Y a tu suicidio Que tuve a mi niño Me aclaro Adiós